¿Por qué el CUSEP manejó más de 870 millones de pesos en 8 años de manera tan alegre, tan ligera, tan laxa? La Cámara de Cuentas acaba de presentar un informe sobre el CUSEP. El CUSEP es el cuerpo especializado de seguridad del presidente que operó de manera autónoma, sobre todo en los gobiernos de Danilo Medina. Según esa auditoría de la Cámara de Cuentas, se deja ver el manejo de poco más de 870 millones de pesos durante un plazo de 8 años, en los cuales no hubo ningún respeto al protocolo y a las normas de compras y contrataciones. Y usted de inmediato se preguntará qué tiene que ver la dirección de compras y contrataciones. Resulta que el CUSEP operaba, como dije antes, como un organismo autónomo, una especie de dirección general. Tenemos que recordar que el organigrama de jerarquía de las instituciones públicas se compone de ministerios y direcciones generales. Y estas últimas son ese tipo de organismos que no tienen el rango y que en muchos casos, aún estando adscritas a un ministerio, tienen manejo autónomo. Pues bien, en este caso, el CUSEP era una especie de dirección general. Ahí había un tema de compras en el cual no se hacían reportes, compras que se hacían sin el comprobante fiscal especializado para hacer transacciones comerciales con el Estado, el famoso registro de proveedor del Estado que tú tienes que tener a la hora de venderle algún bien al Estado. También en esa auditoría sale el tema de contrataciones, de nóminas, por un tema de lazos consanguíneos. Pero para serles honestos, a esa última parte yo ya no le presto atención porque, siendo franco, ahí hay un tema de doble moral. En República Dominicana es práctica cultural en todos los ámbitos darle empleo a amigos y familiares. Y esto tiene como base antropológica el hecho de que, como somos una cultura conservadora en términos de los negocios, siempre preferimos contratar a una persona conocida porque, llevando a cabo esa práctica, asumimos que estamos sobrepasando el tema de la sorpresa y el riesgo. Es por eso que funciona también el tema de las recomendaciones. Cuando yo contrato a una persona que me fue referida por un conocido, estoy asumiendo que esa recomendación me sirve como aval para saber que, o más bien sentir, que yo no voy a correr un riesgo con esa persona desconocida. Y en todo caso, si algo pasa, siento en mi foro interno que tengo alguien a quien reclamarle. Todo lo que le he explicado ya sirve para desmontar la crítica a quienes operan de esa misma manera en el sector público, porque en las empresas privadas opera lo mismo. O contrato a un conocido, o contrato a un referido. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí en el juego de poder? Y voy directo al grano, señores. La Cámara de Cuentas le está pichando el juego a los gemelos fantásticos, a Jenny Berenice, Wilson Camacho y de Ñapa, a Doña Miriam Germán, la procuradora. ¿Y por qué afirmo esto tan seguro? Porque al Ministerio Público le quedaban apenas menos de 15 días para presentar acusación formal ante el juez de instrucción en torno a los imputados de la Operación Coral, que son en gran medida elementos que pertenecen al CUSEP con Adán Cáceres a la cabeza. Que se presente este informe o esta auditoría de la Cámara de Cuentas faltándole pocos días al Ministerio Público para presentar su acusación no es casual, no es coincidencia. Es literalmente hablando el tiro de gracia contra Adán Cáceres. Porque, no sé si usted sabe, y en dado caso es bueno recordárselo, el organismo avalado por el Estado para presentar cualquier anomalía ante una auditoría es precisamente la Cámara de Cuentas. Que es justamente lo que necesita el Ministerio Público para que en la audiencia preliminar el juez haga una depuración. Esta prueba sí, esta prueba no. Y un dato que les voy a dar. En esa audiencia preliminar, si el juez lo determina, se le puede variar la medida de coerción a Adán Cáceres y mandarlo para su casa. Esa es una posibilidad jurídica. Pero, con este informe de la Cámara de Cuentas, yo dudo que eso vaya a pasar. Porque este informe, oigan bien, es un tiro de gracia a los imputados en la Operación Coral. Ahora bien, hay un dato revelador en todo lo que expone el informe de la Cámara de Cuentas. Según este documento, el CUSEP no pagó impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y por qué para mí este es un dato revelador dentro de lo que yo acostumbro a llamar el juego de poder? Miren, cualquier cosa que se cite ahí, desde nombrar gente con lazos consanguíneos, desde quedarse con dinero, no pagar, no respetar las normas de compras y contrataciones, eso queda plenamente en un segundo lugar. Cuando se habla de que dentro de todo esto se retuvieron impuestos que no se le pagaron a la DGI. Porque hay personas que hacen todas sus cosas, sus fechorías, pero aún así respetan el tema de pagar impuestos. Pero en segundo lugar, si usted mismo está haciendo esa fechoría, tiene que tener conocimiento pleno de que a través del acto de dejar de pagar impuestos, en este caso, impuestos que se retienen y no se reportan vía pago a la DGI, esa es una forma de trazabilidad a través de la ausencia para determinar que algo raro está pasando en su empresa o en este caso, organismo del Estado. Pero ¿por qué Adán Cáceres y compañía podían correrse ese riesgo? Y aquí es que viene lo interesante y esto es lo que explica todo. Bueno, su estado mental. Un estado mental en el cual lo que está operando es un conjunto de axiomas y premisas en donde se sobreentiende que nos vamos a quedar ocho años más, que fulano va a ganar, o que el presidente tiene todo debidamente orquestado, amarrado, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es el único estado mental que le permite a una persona darse el lujo de no pagar impuestos y esa retención imaginamos que no se quedó en el aire. Esa retención impositiva se invirtió en otras cosas. Para mí ese es el elemento más revelador y que incluso se pudiese utilizar para socavar y erosionar cualquier defensa de los abogados de Adán Cáceres. No pagar impuestos. Bueno, eso es un reflejo de que ellos se sentían sobradamente protegidos. Amos y señores de República Dominicana. Yo no puedo culminar este comentario hasta cierto punto crítica sin brindar una solución. ¿Por qué el CUSEP manejó más de 870 millones de pesos en ocho años de manera tan alegre, tan ligera, tan laxa? Lo hizo por lo que dije al principio. Se convirtió en un órgano autónomo, aunque compuesto por militares independientes del Ministerio de Defensa. Ese es el pecado original. Si no me equivoco, el presidente hace unos seis meses atrás ordenó que el CUSEP volviese a pertenecer al Ministerio de Defensa. Estamos hablando literalmente de que el director del Cuerpo de Protección al presidente manejaba directamente un presupuesto como si él fuese un ministro. Cuando a ese señor, a ese militar, lo que le corresponde es que le den asignaciones para gastos. Cuando a ese señor lo que le corresponde es enviarle una carta al ministro de defensa diciéndole, necesitamos tantos uniformes, necesitamos gasolina, necesitamos tantas armas, y punto. A ese señor no le corresponde estar firmando cheques. Ahí es donde viene el pecado original. El CUSEP nunca debió separarse del Ministerio de Defensa y operar como una especie de dirección general dándole presupuesto y discrecionalidad a la persona encargada de proteger al presidente como si él fuese un ministro. Siempre que ocurra eso, y lo digo por si en el futuro se vuelve a escindir, se vuelve a separar, si eso se da, otra vez, tendremos la misma receta, tendremos el mismo resultado, porque es inevitable que la persona que cuide el presidente psicológicamente no pueda sucumbir a la tentación de sentirse protegido. Oigan bien, protegido. Será siempre esa una invitación para cometer actos de corrupción. Ese fue el pecado original del CUSEP, separarse y operar como si fuese un ministerio cuando no era más que un grupo de militares asignados a cuidar o a velar por la seguridad del mandatario. Madre Dominicana, el agarra 4 de Lotedon, que es de lunes a domingo, tiene para ti no solo el premio de los 25 millones de pesos si aciertas en los cuatro números que tú eliges, sino que a partir de este 18 de abril, un código que se genera al final de tu boleto te hace participante todos los domingos a partir del primero de mayo hasta el 29 de ese mismo mes para participar y ganar un millón de pesos. Así como lo escuchaste, un millón de pesos. Participan todos los boletos que se jueguen a partir del 18 de abril. Importante es que se sepa que ese premio se lo gana una madre sí o sí cada domingo de los ya señalados. Así que suerte con el agarra 4 del Lotedon, madre Dominicana. Vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto, pero justo antes recordarte que Farmacia Medicares GBC es la farmacia de los dominicanos abriendo sus puertas en Puerto Plata. Los medicamentos a un 20% de descuento y abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicares GBC, la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol. Eso lo puedes obtener llamando o escribiendo ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, una inversión, una solución para toda la vida. 25 años de garantía. Ser Solar, número en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto y descubras qué tanto puede hacer el sol para que no detengas tu vida cotidiana contando con la mejor forma de energía de cara al medio ambiente, la energía solar. ahora sí, los clasificados de impolíticamente correcto. Recuerda que tú puedes enviarnos tu propuesta de venta de casa, de carro, etcétera, al 849-638-8652. Y ahora precisamente desde ese número nos llega, miren ahí, esa extensión de terreno donde se encuentra actualmente la Fiscalía de Santo Domingo Este, más de 1,100 metros que están disponibles y a la venta. Atención, ingenieros y arquitectos con proyectos en carpeta, ahí se puede colocar o se puede dirigir un centro comercial o una casa de tres plantas, etcétera, 1,100 metros para que cualquier ingeniero o arquitecto ponga a volar su imaginación. Y vámonos ahora con los vehículos, esa Mercedes-Benz 450 del año 2015, año 2015 en excelentes condiciones, miren ahí, las fotos hablan por sí mismas, precio para que te la lleves, precio antirrebaja 32,000 dólares en los clasificados de impolíticamente correcto. Pero sí, lo tuyo es la Lexus, mira, esa que tenemos ahí año 2021, esa Lexus que es la versión de lujo de la Toyota, mira, por fuera, el interior, llámanos o escríbenos al 849-638-8652 si es, si te llama la atención ese diseño. Para los gustos, los colores, como dicen por ahí, algunos se decantarán por una Mercedes, otros por una Lexus y recuerda que tú también puedes escribirnos al 849-638-8652 para que nos hagas tú, nos hagas llegar tu oferta de venta de casa o vehículo, no tienes que pagar, solo una mínima comisión de venta, los clasificados de impolíticamente correcto. Julio Lama y un servidor a Neudis Santos estarán junto a ti en una reunión presencial, así que aparta tu cupo ahora mismo al 849-638-8652 para que conozcas el modelo de negocios TLC1 que le ha llevado libertad financiera a cientos de miles de latinoamericanos y también lo puede hacer contigo que eres emprendedor. Estamos hablando del Total Life Change. Julio Lama tiene sus oficinas acá en República Dominicana y escribiéndonos al 849-638-8652 conocerás de qué va este modelo. Un servidor a Neudis Santos estará también en esa reunión. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos y apartar tu cupo. ¡Suscríbete al canal!